Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y este es un resumen de las noticias en el mundo. Un avión de Air Asia desaparece con 162 personas a bordo mientras volaba sobre el mar de Java. La aeronave perdió contacto con el control del tráfico aéreo poco después de despegar de Indonesia. El Airbus A320-200 tenía como destino Singapur y llevaba a bordo 155 pasajeros y 7 tripulantes. Las labores de rescate en el ferry Norman Atlantic, que sufrió un incendio la víspera cuando cubría la ruta entre Grecia e Italia, concluyeron este lunes con 419 personas rescatadas y al menos 10 víctimas mortales. Al parecer, las llamas se iniciaron en el garage y luego se extendieron por toda la nave en la que viajaban 478 personas, incluidos 56 miembros de la tripulación. El gobierno griego se vio obligado a convocar comicios anticipados tras fracasar en su elección presidencial, debido a que Estrabos Dimas, único candidato, no obtuvo los votos suficientes. De acuerdo a la Constitución helénica, el primer ministro, Antoni Samaras, debe disolver el Parlamento dentro de 10 días y convocar elecciones anticipadas, las cuales se celebrarán el 25 de enero. Hipólito Mora buscará una diputación por Michoacán para combatir al crimen organizado, afirmó este lunes Eduardo Quintero, abogado del exlíder de las autodefensas de La Ruana. Quintero dijo que en cuanto el juez determina la situación jurídica de Mora, buscará la candidatura a diputado federal, aunque tendrá que buscar partido que lo respalde, ya que se pasó el tiempo para las candidaturas independientes. Manténganse informados a través de bluereport.com.mx. El mundo desde México. Blu Report. El mundo desde México.